Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca ZT El modelo es el Blade A6 Max, para quitarlo es muy fácil Lo que van a hacer primero, van a descargar una aplicación que les dejé debajo del video Y la van a guardar a una memoria micro SD, como esta Y se la ponen a su teléfono Enseguida se van a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y estando en esta ventana principal, vamos a entrar a la opción configuración de edición Tollback, activamos, aceptar Aquí bajamos el volumen Aquí vamos a dibujar una L Vamos a dar un toque donde dice configuración de Tollback Un toque para seleccionar dicha opción Y dos toques rápidos para entrar a esa opción Aquí dibujamos una L Y seleccionamos detener esos comentarios Un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar Y así lo vamos haciendo Y listo, aquí bajamos hasta abajo Entramos a Ayud y Comentarios Acerca de la accesibilidad mejorada para Android Bajamos un poquito Aquí tocamos exactamente el icono de YouTube El color rojo Esperamos un momento Aquí tocamos los tres puntitos Aquí le ponemos en el relojito ver más tarde Aquí seleccionamos Chrome Aquí le damos a aceptar y continuar Siguiente, no gracias Aquí volvamos a seleccionar Chrome Aquí tocamos en la barra de direcciones Escribimos www.google.com En la barra de búsquedas Escribimos una palabra Cidebar Lite Esta aplicación la bajamos de esta página Out and Down Tocamos en última versión Tocamos descargar Continuar Continuar Damos los permisos Ok Para que comience La descarga Nos vamos al icono O flechita roja Nos vamos a Descargas Aquí está la aplicación La tocamos para abrirla Entramos a Configuración Bajamos un poquito Entramos a Administradores de dispositivo Despunteamos dicha opción Desactivar Nos regresamos un grado hacia atrás Instalamos la aplicación Esta aplicación la abrimos Ok Aquí vamos a desplazar hacia la derecha Aparece esta barra Tocamos el signo de más Tocamos ajustes para que se agregue Tocamos el signo de más Tocamos archivos para que se agregue Nos vamos a la tuerca o engrane Demis Hacemos hacia un lado Tocamos al engrano nuevamente Nos vamos a regresar más bien de aquí Para que nos saque por completo Intentamos nuevamente Hacia un lado El engrane Bajamos hasta la parte de abajo Entramos a aplicaciones Bajamos hasta la letra G A la opción que se llama O aplicación Google Play Services Tocamos Inhabilitamos dicha aplicación Nos regresamos Hacemos hacia un lado Entramos a la carpeta Mis archivos Damos los permisos Aquí vamos a entrar en la tarjeta Micro SD Donde supuestamente tenemos la aplicación Que ustedes descargaron En mi caso yo la tengo aquí en esta carpeta Ustedes la guardan donde puedan Aquí bajamos hasta abajo Y vamos a instalar La aplicación Esta aplicación La vamos a abrir Búsqueda De Google Y Google en auto Tocamos ahí Cuenta y privacidad Cuenta Google Punteamos el circulito Aquí vamos a meterle O a ingresarle Una cuenta de correo De Gmail Cualquiera Pueden crear una en una computadora O bien pueden conseguir una con un amigo Yo pondré la mía Puesto el correo Y la debida contraseña Le damos siguiente Bajamos hasta abajo Le damos Aceptamos Aquí nos va a aparecer este error Muy bien Eso indica que ya se añadió la cuenta Aquí desplazamos hacia un lado Y muy importante Entrar a la tuerca Bajamos un poquito Entramos a aplicaciones Bajamos un poquito Hasta la G Y vamos a activar Nuevamente Esta aplicación La que habíamos inhabilitado La activamos Hecho esto Tocamos el botón de encendido Y vamos a reiniciar Nuestro teléfono Este botón está fallando un poquito Pero Ahorita Reacciona Reiniciar Una vez que inicie Le damos comenzar Bueno Dibujamos una L Vamos a detener los comentarios Porque se vuelve a activar Tollback Y vamos a detener Esos comentarios Le damos comenzar Omitir Configurar como nuevo dispositivo Cuenta agregada Le damos siguiente Aquí bajamos hasta abajo Ahora no Omitir Bajamos hasta abajo Aceptamos Aquí le damos siguiente No gracias Todo listo Y como ven Ya logramos Acceder A nuestro teléfono Aquí Les recomiendo Ir a ajustes Y a resetear O a restablecer Nuestro teléfono Aquí vamos a ajustes Primero vamos a ir a ver Aquí la información Del teléfono Y vean Aquí está el modelo La versión de Android Que trae El nivel de parche Que trae Primero de septiembre Del 2019 Es reciente Aquí nos regresamos Un grado Entramos a ajustes avanzados Respaldar Y restablecer Aquí nos vamos a Y suscribirse Al canal Ya que hay Mucho Muy poco Apoyo Bueno gente Saludos a todos Adiós Adiós